Dígame usted, ¿en qué ciudad del mundo se nombran los olores con el nombre de una empresa? Sí, Celaya. Todos sabemos cuál es el olor a Bachoco, a Erna y varios más. Desde hace meses, no, años, la autoridad ha buscado regular este tema. Se han hecho un sinfín de reuniones, que si la Secretaría de Medio Ambiente, que si la Procuraduría Ambiental, que si la Dirección de Medio Ambiente, que si todas juntas, que si ahora con los empresarios, en fin. El asunto es que ninguna instancia ha logrado regular este tema, desafortunadamente. Entonces, Celaya ha tenido un mal arranque de año en cuestión ambiental, y no solo por la quema de pirotecnia, de fogatas, de pastizales, que han generado una mala calidad del aire en varios días de los primeros 12 de este 2024, sino también porque se han agudizado los malos olores que ya se extienden por varias zonas de Celaya, sobre todo hacia el norte y noreste del municipio, mismos que son provocados por unas cinco o seis empresas. En esta semana, el director de Medio Ambiente de Celaya, Gastón Peña Maldonado, confirmó que se han incrementado las quejas por malos olores. Sin embargo, aseguró que quizás la próxima semana se tenga ya una fecha para que se vuelvan a reunir todas las áreas interesadas en el tema, o sea, el gobierno y las empresas, para seguir tratando el mismo. No obstante, mencionó que el municipio es solo un observador, porque es un asunto de regulación. Una vez más parece que unos y otros se echan la bolita y nada más no arreglan o regulan nada. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos clasificando los olores ya no solo por buenos o malos, sino por el nombre de la empresa que creemos es la que los emite. ¿Usted qué opina? ¿Faltan más sanciones? ¿Falta más voluntad para resolver el tema? ¿O qué? Yo leo sus comentarios. Soy América Ortiz y lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.